En 1999, el Dr. Gerardo Staft recibió el Premio Nobel de Física por elucidar la estructura cuántica de las interacciones electrodébiles. En su reciente visita a nuestro país, realizó diversas actividades con la Universidad de Chile. Entre ellas, una entrevista realizada por el Dr. Nikolás Livedinsky, profesor del Departamento de Matemáticas de nuestra Facultad de Ciencias. Los científicos son todos los científicos de la Ciencias. Y este hermoso de la Ciencias de la Ciencias, la teoría que todo lo hacía en total de precisión. Y creo que es posible. La humanidad ha sido sucedido en el pasado en solucion problemas de este tipo. Así que todos los otros niños se preguntaron, ¿cuál sería tu profesión? ¿Cuál sería tu profesión en el futuro? Y lo que quería decir es que quería ir a la investigación, a ser un científico y descubrir cosas sobre el universo. Pero no sabía todas esas palabras, todavía no sabía que los científicos existen. Todos mis familiares eran científicos, así que en vez de traducir eso, quería ser un hombre que sabe todo.